hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega américa de cali ante el cerro porteño por el encuentro amistoso internacional 2024 en este partido se espera que los escarlatas se estrenen algunos de sus fichajes como alexis zapata michael barrios lluel graterol en el valencia haro rivera y muchos más por el lado de ciclón de barrio obrero llegaron el viernes a territorio colombiano y entre las caras se encuentra un jugador de nuestro país el experimentado rafael carrascal quien es una de las figuras del club paraguayo este compromiso está programado para el día sábado 13 de enero a partir de las 5 de la tarde hora de colombia jairo concha es nuevo jugador de universitario de deportes después de algunos días de conversaciones entre ambas partes el volante de la selección peruana finalmente formará parte de plantel crema 2024 tras conocerse esta noticia universitario utilizó sus redes sociales para primero compartir una fotografía de jairo concha de pequeño posando al frente de una imagen de lolo fernández y el escudo del club cabe resaltar que tendrá un contrato de tres años si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo